Lo que necesito es vivir y ya está, que más da lo que haga. No necesito enseñar a nadie que he estudiado esto, ni ser un fenómeno en esto. No, pues no, pues ya lo que necesito es vivir. ¿Cómo está dentro del mundo del tenis el tema del doping? Sufría mucho jugando al tenis y yo pensaba, digo, a ver si me pillan y ya me lo dejo. La verdad es que muy contento de poder expresarme lo que llevo dentro sin tabús. Hola, muy buenas. Hoy estamos en un nuevo episodio de Más que Deportista. Y hoy estamos con Mario Vilella. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Es por ahí que nos recogas aquí en tu casa para hacerte esta entrevista. En primer lugar, nos gustaría que nos cuentes un poco quién eres profundamente. No tengas miedo a contarnos un poquito. Muy bien. Bueno, mi nombre es Mario Vilella. Soy de Elche, pero bueno, vivo aquí en Santa Pola. He sido jugador de tenis durante muchos años, ¿no? Desde el jovencito empecé con el tenis hasta hace... Bueno, sigo jugando todavía, ¿no? Pero hace un par de años que decidí parar mi carrera profesional. Y bueno, me he dedicado toda mi vida al deporte. Ahora pues también sigo practicando deporte con el running, sigo haciendo yoga. Y bueno, me gusta la naturaleza, me gusta encontrarme bien, cuidarme. Así que va todo muy razonable al deporte. Y eso es. Ahora vivo en Marbella con mi familia. Y bueno, a través del tenis he ido encontrando otras cosas, otras pasiones. Y mi vida ha ido un poco divergiendo en diferentes cosas. Así que... Para quien no lo conozca, a Mario Vilella ha sido un deportista que ha estado en lo más alto del tenis. Compitiendo incluso en grandes slams. Llegando a alcanzar el 157 o al fin. O sea, estamos hablando que una persona muy reputada en el mundo del tenis en los últimos años. Pero que hace, pues como bien ha dicho, unos años, pues dejó el tenis de manera prematura. Vale, entonces ahora nos gustaría centrarnos un poco en... ¿Qué crees tú que tiene de importancia el factor psicológico en el tenis? ¿Cómo crees que es determinante? Yo creo que es súper importante. Y cada vez me doy cuenta de que más, ¿no? Yo creo que la mayor parte es mental, es psicológica, ¿no? Que al final todo el mundo casi juega bien al tenis, ¿no? Lo que estamos a cierto nivel. Le pegan bien a la pelota. Hacen un trabajo muy bueno de físico, ¿no? Van muy trabajados, todos están fuertes, todos aguantan. Entonces la mayor parte es la mental. Y a lo mejor de cuando era más joven no me daba tanto cuenta de eso. Lo sabía, pero no con tanta conciencia. Ahora como que lo veo mucho más claro. Y sobre todo ahora que este año he vuelto a jugar un poquito equipos y he vuelto a entrar a la pista a competir. Me doy cuenta, ¿no? Como mi físico ya no está igual que antes para competir a nivel alto en el tenis. Pero consigo relajarme y jugar mucho más tranquilo que antes y mantengo un nivel de energía mucho más óptimo para todo el partido. Entonces no me canso tanto, ya no estoy tan estresado. Entonces eso me ayuda a mantenerme mejor durante todo el partido y disfrutar más, ¿no? Claro, porque un partido se puede alargar hasta varias horas, ¿no? ¿Cuántas? Claro, a veces pues tres, sí, tres, yo creo tres y media a veces. Los partidos de tres sets, lo gran enlamps sí que si juegas a cinco pues ya se te van. ¿Has visto partidos que duran incluso cuatro o cinco? Sí, cuando son las mejores cinco o seis pues se suele alargar. Pero yo creo que la parte mental influye mucho, ¿no? En el cansancio, en la forma que te tomas el tenis, la forma de hablarte, ¿no? Muy diferente, si estás fallando bolas, que el tenis es muy normal fallar y te estás increpando o hablándote negativamente, cuando estás ahí animándote, eso te transfiere, ¿no? Si te hablas bien pues es mucho más positivo para todo, para tu rendimiento, para tu salud, para todo. Bueno, yo por ejemplo el tenis me gusta mucho, pero me gusta más practicarlo que verlo. No soy muy bueno tampoco, hay que decirlo, pero sí que es verdad que muchas veces cuando estás jugando y estás con un amigo, es la típica partida normal, por lo que dices tú, a lo mejor estás a dos puntos de hacer el juego y esa mentalidad que tú dices, me quedan dos puntitos para hacer el juego, pues te ayuda a estar más motivado e intentar jugar mejor. Sí, sí, sí. Que a lo mejor el otro te empata puntos y ya empiezas a pensar, si me hace dos ya me acabará el juego, ya estoy en punto de perderlo, ya tal. El cambio de mentalidad de hablarte, de decir, ya lo tengo ahí, un poquito más me esfuerzo y lo hago o, joder, este a lo mejor me hace un puntito más y ya estoy más cerca de perderlo, tal. Sí, sí. Yo creo que eso al final también hace la diferencia y yo personalmente lo he notado en mi manera de jugar. Sí, pues sí, también hay que ser realista, ¿no? Por ejemplo, si voy ganando y el otro me remonta, pues obviamente el pensamiento que viene es, joder, qué putada, a lo mejor te cabreas, puedes expresarte o un grito o lo que sea, pero ahí está como la alquimia anterior, ¿no?, de poder coger esa energía y transformarla en algo positivo, que eso es lo que más cuesta, ¿no? Antes, pues yo he sido muy temperamental toda mi carrera y pues levantaba raquetas o gritaba y tal, y no conseguía como transformar eso. Entraba en una... en un bucle negativo y ya... Me iba, me iba y ya no... ya es que dejaba de luchar el partido, ya no podía seguir jugando, entonces tiraba el partido o rompía raquetas o cualquier cosa, ¿no? Y no conseguía canalizar eso. Ahora, con más experiencia, lo veo un poquito más desde arriba y ya consigo, como no tengo esa presión tampoco, ya no estoy compitiendo, pero consigo transformar eso que me viene de que me ha remontado o he perdido el punto que debe haber ganado y transformarlo en algo positivo e intentar animarme, entrenar a animarme y cambiar totalmente. Y a veces hasta pueden disfrutarlo, incluso. Que luego, pues a Rafa o mucha gente de arriba, pues yo creo que hablan de eso, ¿no? Rafa, por ejemplo, creo que es uno de los pocos que nunca lo hemos visto sinterados o rompiendo raquetas o... Claro, pues obviamente, pues él también se cabrea, ¿no? Y se frustrará, pero... Pero tiene la capacidad esa de sobreponerse a esas situaciones, ¿no? Gestionarlo de otra manera. De una forma, no sé si trabajándolo, pero creo que hay jugadores que sí que le viene más natural, ¿no? Desde jovencitos, que uno no sabe por qué. Yo, por ejemplo, pues en mi caso era el contrario. Era el que no sabía controlar eso, entonces, pues, era un desastre. Eso es algo que también se tiene que entrenar y es una parte del entrenamiento del atleta. También lo puedo comparar a lo mejor con la genética, ¿no? Hay gente que va al gym y en unas semanas ya está ahí a tope y otros que necesitan un proceso y les cuesta más, claro. Y todo esto, ¿cómo crees que afecta a la vida personal? Es decir, ¿piensas que un tenista como es tu caso, que has dicho que has reventado muchas raquetas, tal, has tenido ese carácter más temperamental, ¿eso te lo llevabas tú a tu vida personal o lo sabías diferenciar? No, parte te lo llevan, ¿no? Porque, aparte, está muy juzgado, ¿no? Y más en el mundo del tenis, que es un mundo elitista, ¿no? Que hay que guardar las formas, entonces ver a tíos reventando las raquetas o gritando, pues, no es lo correcto, se puede decir, ¿no? Entonces, uno, yo era la única manera que sabía de expresarme de algo que no me gustaba, ¿no? De que no estaba bien, yo conmigo no estaba bien interiormente, entonces lo expresaba de esa manera, ¿no? Y después, claro, que te lo llevas a casa, pues, rompe la raqueta, la gente te juzga, lo pasa mal porque, hostia, la gente te ve por eso, pero yo sé que yo no soy eso, ¿me entiendes o no? Bueno, entonces después te dicen, hostia, Mario, estás como una cabra, tío, pero después parece que eres un buen tío, pues, sí que quieres que sea, tío, ¿sabes? Es el contexto del momento y las circunstancias que te llegan a ese punto que... Y cuando eres joven, pues, no lo diferencias, ¿no? Entonces eso va afectando, te da vergüenza no hacer esas cosas y a veces lo pasa mal. Lo que pasa es que yo, en mi caso, yo he tenido, yo creo que sí, un poquito de suerte de poder acertar lo que era. Mira, yo rompo raquetas o me cabré o lloro, cuando era más pequeño yo lloraba y soy así, ¿no? Y ahora es gracioso porque ayer, por ejemplo, jugué y reventé una raqueta. Pero era totalmente diferente. Juegué el partido, hubo momentos que me cabré, pum, rompí la raqueta, seguí jugando, terminé el partido y perfecto. Me hubiera gustado evitar eso, no hacerlo, claro. Hubiera preferido seguir. ¿Ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? He roto una raqueta, perfecto, bien, este soy yo, lo acepto y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Entonces es una manera diferente de afrontar una situación que realmente es mejor no romperla, sí, pero tampoco es algo del otro mundo. Y hacía también la imagen que tú percibes de ti mismo, que eso también es muy importante. Porque muchas veces la presión de la gente alrededor te hace pensar que tú eres alguien que tú realmente crees que no eres. Y es que con el paso del tiempo y esa presión a lo mejor terminas incluso convirtiéndote en esa persona. Claro, claro. Y también después descubrir también por qué yo era así, ¿no? Por qué yo hacía eso. Hostia, realmente me gusta el tenis. Si sufro tanto, ¿por qué no puedo hacer otras cosas, no? ¿Por qué sigo enganchado a esto? Entonces también un poco de cuestionarte, ¿no? De si algo no está yendo bien, ¿sabes? Pero también está el truco ahí porque es yo que no sé gestionar las emociones o es que realmente no quiero hacer esto. Pues esto te pasa a todo el mundo en la vida, ¿no? Le pasa con el tenis y con el trabajo y con todo. Entonces ahí pues ser un poco consciente y apartarse un poco de la situación y verlo con objetividad y tomar las decisiones a partir de ahí. Porque en tu carrera deportiva, en algún momento de esta, tu entrenador, el contexto del equipo que tenías en ese momento, se ha barajado, incluso se ha hecho el de incorporar la figura de un psicólogo deportivo en el equipo. ¿Lo teníais? Sí, sí, claro. Yo empecé a trabajar con psicólogos ya desde pequeño cuando estaba en la academia y viene muy bien, ¿no? Porque al final te da pautas, cuando estás en la pista pues ir a la toalla, a la respiración. Pero digamos que en esos momentos uno a lo mejor no es consciente de eso y de qué forma lo puede utilizar. Y yo creo que a mí toda esa energía me era muy difícil controlarla. Me era muy difícil controlarla solo yendo a la toalla o solo respirando porque no entendía de dónde venía. Sí, entonces, sí, a mí lo que me ayudaron otras cosas al final, ¿no? Fui más o menos descubriendo lo que podría ir siendo y empezar a conocerme mejor, ¿no? Y claro que la ayuda del psicólogo es buena, pero para mí no fue clave, ¿no? Muchas veces esos consejos o, por ejemplo, lo que he dicho de la toalla, hacer un ritual al entrar para poder estar más calma y tal. O como muchos otros consejos que yo, por ejemplo, como fisioterapeuta puedo dar a mis pacientes en clínica. Se dice muy rápido, lo recibes muy rápido. Sí. Pero realmente a la hora de aplicarlos tienen mucho trabajo, es decir, no es algo que lo hago ahora y ya me funciona, es decir, necesitas un proceso en el cual tú vas trabajando en ello, vas entendiéndolo y poco a poco el resultado, los beneficios. Claro, es que no es una varita mágica, ¿no? Que te dan eso. Y también depende mucho de las personas. A lo mejor hay jugadores que eso es lo que realmente necesitan, pero yo lo que sentía conmigo es que me venía más profundo. O sea, no era solo eso, había cosas más adentro que me hacían actuar así y yo no entendía. Entonces, claro, el trabajo del psicólogo está muy bien y me ayudó mucho, ¿no? Suavizó todo eso, pero yo sentía que había más cosas. También después, con los años, al pasar mi carrera fui buscando, ¿no? Me fui a Marbella a entrenar con Pepi Maz, que es una persona que trabaja un poco más profundo, el tema más ahí en el trauma, cómo te das tú a ti mismo, ¿no? Hablamos mucho del amor y tal, y entonces ahí pues encontré más cosas, más respuestas, ¿no? Sí, creo que ese tiene un papel muy fundamental en el deporte. En el deporte en general, sí, sí, sí. Y en la vida también, ¿no? Al final el deporte es un reflejo de la vida. Sí, al final es como cualquier hábito. Tiene que estar interiorizado. Por mucho que te lo diga la psicóloga, esto, lo otro, si tú no lo interiorizas, no lo tienes. Interiorizado no sirve para nada. Es como, pues sí, es lo que he dicho él. Tienes un ejercicio, esto, lo otro. Si no lo interiorizas, ¿por qué te va bien para ti? O cómo la alimentación, si no lo interiorizas, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿De qué manera? No sirve. Sí, no sirve mucho. Y la experiencia, ¿no? También lo más importante es la experiencia, porque te pueden decir cosas, pues escuchar, puedes leer libros. Está perfecto, es muy válido, pero al final cuando lo pones en práctica y tú lo vives desde dentro, pues lo coges de otra perspectiva y yo creo más nutritivo, ¿no? Ahí, ahí es realmente donde se aprende. Sí. Y en todo este proceso como tenista y en tu vida, ¿cuál dirías que ha sido el sacrificio más grande que has tenido que hacer en tu carrera? Sí. Yo creo, sí que he estado de sacrificio, es que está en un mundo, el mundo del tenis, que no era mi mundo. Yo sentía, digo, esto no es lo que, era como que siempre había esas barreras que yo no sabía por qué, pero yo me sentía, yo no pertenezco a esto. Yo no soy esto, yo necesito ser libre y tal, expresarme. Siempre he sido un poco el que lleva la contraria. Prefieres un poco por el contexto de lo que es el tenis, lo que había dicho que es un deporte lincista, en los círculos donde se mueve, la gente que va a verlo. Sí, siempre como que no he concordado, ¿no? Esa energía te lleva para un lado y a mí mi energía me llevaba para el otro y digo, hostia, esto no, aquí no concuerda, hay un choque. Siempre era como, no sé si el rarito, pero hostia, no concordaba. Sí, bueno, también lo podemos ver en perfiles de jugadores que son así como muy... Diferentes, eso es. Y entonces a mí no me... Claro que me ha ayudado mucho, me lo he pasado muy bien, hostia, y llamo sufrimiento, pero hostia, no es un sufrimiento comparado con otras cosas que pasan en la vida, ¿no? Pues he vivido bien y he disfrutado de cierta manera, pero sí que yo sentía dentro de mí que algo no iba en concordancia, ¿no? Que esto no era lo que yo quería. Porque claro, ¿tú ahora mismo cuántos años tienes? 28. 28, ¿te retiraste con 26, 27? 26, 27, sí. Porque claro, te retiraste bastante joven. Sí, pero era algo que ya llevaba años ahí, siempre he dicho, va unos años, siempre he ido un poquito más que ahora parece que va bien, ¿sabes? Sí. Claro, y la gente alrededor, inconscientemente, venga, hostia, vas súper bien, tío, te metes top 100 y ya empiezas a ganar dinerito y ya te relajan la vida. Y yo, pero es que no quiero más, ¿no? Es que no quiero más. Pero uno también es como que, pues tiene apego al dinero, vas jugando a tenis y tienes una seguridad, ¿sabes? Que Casema va jugando, vas cogiendo dinerito, vives bien, te creas una personalidad que también, aunque uno no se ha creado mucho, pues sigue siendo Mario Vileia el tenista. Cuando a veces iba por elche, la gente empezaba a conocerme, tal, no sé qué. Entonces eso, uno, por muy atento que estés, siempre le van entrando cosillas por ahí, ¿sabes? Ah, pero tú has dicho, ¿te creas o te crean? Las dos cosas, las dos cosas, porque te crean y tú al mismo tiempo te lo crees también. Claro, y te lo vas creando tú. Te haces como un personaje. Claro, claro. Entonces yo sentía que, como veía a otras personas que se hacen más el personaje, yo un poquito más consciente, pero me seguía entrando, me seguía entrando y al final sentía que no era sano para mí, no era sano. Sí, es normal, al final estás como toda una vida, porque claro, entiendo que empezaste a jugar desde muy pequeño y tal, como casi todos, y claro, estás condicionado a que hay que trabajar, hay que luchar para ser de los mejores, tal, y realmente pues como que llegaste a un punto y dijiste, no estoy siendo yo, no es la idea, ¿no? Entiendo. Sí, a lo mejor dejártelo en tu inconsciente o en tu mente es como ser un cobarde, ¿no? Lo estoy dejando, claro, es que porque lo... O te hacen pensar que puede serlo, sí. Claro, sí, ¿por qué lo estoy dejando? Porque no quiero enfrentarme a ello, ¿me entiendes? Pero le tienes que dar un poco la vuelta. Al fin y al cabo, yo creo que cuando la parte económica la tienes cubierta o no es una preocupación, si el trabajo que haces o tu día a día no te sientes realizado o no te sientes feliz con lo que haces, es como una contradicción contigo mismo, ¿no? Y por eso a lo mejor tienes esa disocepción de a lo mejor lo que haces, lo que te gustaría hacer o cómo te sientes. Claro, claro. Y ahí yo creo que sí que es verdad que he llegado a ese punto y tienes la capacidad de poder elegir, pues ver hacia dónde quieres encaminar tu vida. Claro, al principio también económicamente iba muy justo, ¿no? Me ayudaba mucho en la academia donde entraba, de Juan Carlos Ferrero. Me pagaban todo, yo iba ahí gratis, ¿no? Claro, yo no sabía. Digo, a lo mejor cuando tenga dinero voy a disfrutar más de esto. Pensaba que era el dinero lo que me hacía no disfrutar. Después, cuando ya empecé a subir el ranking, más o menos, pues tampoco he ganado tanto dinero, pero ya pues ibas un poco más tranquilo. Porque vamos a dejarlo claro para los oyentes. En el tenis, por ejemplo, en el ranking mundial, ¿a partir de qué número puedes llegar a vivir cómodamente del tenis y jugar? Para ganar dinero y vivir cómodamente tiene que estar en el top 100. O mantenerte entre el 250 para abajo, que ya juegas las qualies de Grand Slam. Y ahí ya pues entran un poquito más de dinero, pero tenemos muchos gastos. Y si no tienes sponsors, que aquí en España es bastante complicado el tema de sponsors. En cualquier deporte. En cualquier deporte, sí, porque hay mucha competitividad. Es difícil, porque tienes que pagar vuelos, viajas con el entrenador, pues al final tienes muchos gastos. Puedes vivir, pero con mucho gasto. Si estás top 100, pues ya entra bien de dinero, va a hacer tus cosillas, sí. Entonces, bueno, es ahí. Sí, depende, depende. Sí, aquí para quien no lo sepa, o sea, los datos que ganan los tenistas, eso es oficial y es fácil de ver. Que en su caso creo que me metí y era como medio millón de euros. Pero antes de darle paso de la que nos cuente, o sea, ahora lo explicará detalladamente, pero es que hay que ver dentro de ese medio millón de euros cuánto realmente ha sido para él. Porque ahí tienes que pagar a España, porque tienes que cocizar, y aquí en España no es poco. Él tiene que pagar sus entrenadores, él tiene que pagar todos sus viajes. Y claro, eso al final, realmente, para una vida, que es lo que yo quería añadir, que lleva mucho tiempo enfocándose a jugar a tenis, jugar a tenis, mucho, mucho tiempo. Y que además, ojo, esta persona, si fuera a diferencia de tenista, fuera futbolista, estaría en la selección española. Entonces, pues claro, que hace un par de años que sería de los diez quintes, mejora siempre. Sí, sí. O sea, estaría en la selección española tanto en básquet, fútbol, y claro, esa gente sí que es millonaria, de verdad. Claro, eso sí. Una persona como él, pues, está muy lejos de eso. Sí, con lo que está diciendo, me está resonando que hay un problema en el sistema del tenis, yo creo. Claro, porque yo creo que sí, comparado con el fútbol no, pero con otros deportes, que ya se está haciendo en la ATP, hay una comparación y el tenis, pues, tiene afición y tiene audiencia para generar ese dinero. Entonces, ¿por qué no se genera? ¿Qué está pasando? ¿Qué no genera? ¿Hay un fallo ahí? Y sí, claro, eso es una putada, porque te dedicas toda tu vida, te has tenido un buen nivel y te lo dejas. Y claro, yo ahora me tengo que buscar las habichuelas, no puedo, ¿sabes? Y no es lo mismo que un partido de fútbol, que son 20 jugadores en una cancha, que sois dos, al fin y al cabo. Claro, claro. Que también está difícil poder vivir bien de ella. Sí, 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 está complicado. Que también hay una cosa, decir los 50 del mundo también se dice rápido. Sí, claro. Se dice rápido, porque realmente, lo que dice él, si viésemos los jugadores de España, de fútbol, pocos están dentro del ranking también de los 50 mejores del mundo. Y en España, o sea, en España los jugadores tan buenos que hay, o sea, que no es que esté en un país que hay poca... Pero bueno, el fútbol siempre yo creo que... No, pero es que da igual, hay otros deportes, o sea, no solo el fútbol. Y al final el tema es que él es el 150 y aunque no esté entre los 40 o 50 mejores, que siempre están ahí arriba, para que estén esos 40 o 50 mejores necesita el 150, el 250, porque si no, no están. Tienen que estar todos, claro, obviamente. Y porque ese que está el 50, que él lo sabe muy bien, muchas veces de aquí dos años es el 200, que hayan jugado contra gente así, entonces es necesario que esa gente... Que pueda vivir también. Claro. Yo lo estaba hablando un amigo el otro día, digo, es que también es necesario que los que están 1000 y los que están 500 puedan vivir también del tenis. Digo, es que va mucha gente arrastrándose por los torneos... Malviviendo, tirando... Digo, y eso teniendo la capacidad de que puedan vivir mejor, ¿por qué no se hace, no? Entonces, pues si la estructura yo creo que va a estar bien muy en montaña, por las federaciones o ATP o quien sea, ¿no? Que es de quien lleva todo eso, que a veces ni se sabe. Imaginaros el 150 del mundo que ha vivido bien, justito, los últimos años, o sea, no es que ha vivido de decir, wow, ha ganado, se ha hecho súper rico, imaginaos el 500 del mundo. Sí. Sea lo que sufren esas personas por cumplir sus sueños. Pues la mayoría tienen dos trabajos, trabajarán y luego jugarán a tenis... Sí, sí, tiene que ser una manera de buscar el dinero, ¿no? Y jugar torneitos, se juegan equipos también. Yo ahora sigo jugando equipos en Alemania, en Italia, se juega un mes o dos y ahí vas sacando también dinero para un mes. Sí, buscándote las cosillas para ir tirando, claro. Durante toda tu carrera, ¿cuál dirías que ha sido tu virtud que te ha hecho estar ahí constantemente luchando por tus objetivos? He sido muy competitivo. Dentro de mí siempre he tenido eso de competir, ¿no? La adrenalina, me gusta mucho la adrenalina. Entonces, en el tenis, esta semana lo estaba viendo, es que a los tenistas somos adictos a la adrenalina de los partidos. Entonces, antes del partido tú tienes unos nervios y después los momentos tensos y eso me engancha, me engancha. No sé si todo el mundo lo ve, pero somos adictos a la adrenalina. Y yo era muy competitivo, siempre me ha gustado mucho el deporte. Correr, que sí, hacer surf, que sí, cualquier cosa mejor, hacer pesas en el gimnasio. Entonces, eso ha ayudado mucho a que yo jugara el tenis. Porque si no me hubiera gustado el deporte, yo creo que... ¿Porque empezaste con el tenis directamente o antes de ir algún tipo de deporte diferente? Sí, pues hice un poquito de fútbol, pero un poquito. Mi padre me ha metido karate. Pero el tenis me tiraba más, sí. Sí. Y siempre me ha gustado mucho el deporte. Entonces, eso es lo que hizo que yo siguiera con el tenis, yo creo. ¿Y empezaste en algún club pequeñito o fuiste algún club ya bastante serio, grande? No, yo empecé en Elche, en una escuela ahí. Y yo creo hasta los 12 o así, 12 o 13 años. Y un entrenador de los que entrenaba en la escuela se fue a la academia esta de Ferrero. Y yo tenía buen nivel y eso, y mi padre buscó algo más para mí y me llevaron allí. Porque la academia de Ferrero es una de las mejores de España, podríamos decir, ¿no? Sí, de España y del mundo también. Y del mundo. Claro, claro. Y sí, al principio pues yo estudiaba y iba a ir por las tardes, me iba a ir a mi padre y me bajaba con un entrenador, con Fran, de allí, muy amigo mío. Y después ya empecé, me empecé a quedar allí. Obviamente el tema económico, mis padres ya no podían y como jugaba bien y se me daba bien, pues invirtieron en mí también y me ayudaban. Sí, sí. Y quiero volver un poco atrás. El tema de romper raquetas, tu personalidad. ¿Tú crees que has estado muchos años jugando tenis sin poder expresarte de la manera que tú eres? Porque hemos visto que te gusta mucho la naturaleza. Claro, sí, sí. Están muchos años detenido y sin saber entender lo que pasaba dentro de mí. Y claro, yo podría decir, no, es que la culpa es de este, la culpa es de los... No, pues yo era inconsciente también, yo no sabía. Y las personas que estaban alrededor pues intentaban hacer lo mejor que podían para conseguir lo que ellos entendían que era lo bueno para mí. ¿Me entiendes? Que a lo mejor para mí no era lo bueno que yo quería, pero ellos dentro de su conciencia, dentro de lo que ellos sabían en ese momento, intentaban lo mejor para mí. Entonces yo pues tampoco no puedo reprocharle a nadie, ¿no? Que lo que ha hecho, porque al final es cosa de uno, ¿no? Y sí que poco a poco, durante los años, pues ya empecé a conectar con la naturaleza. Claro, iba a lo mejor a los 20, 21 años, iba a la montaña, iba al río y me metía al agua así fría. Y dije, hostia, hostia, qué sensación más buena cuando salgo. Porque ahora la gente se va como el Wim Hof, ¿no? Que tiene un beneficio de la leche. Claro, yo lo hacía ahí y decía, joder, qué bien me siento. Y gritaba, y gritaba, y tal. Y joder, qué libertad, tío. Y empezaba ya a los indios. Y empecé también hace, sí, 6, 7 años, con 20 y pocos también, empezaba a leer. Y empezaba a leer así, primero de autoayuda, ¿no? Y decía, hostia, esto que... O sea, pues sí, ¿sabes? Veo aquí cómo me puedo ayudar. Y después empecé ahí un poquito más profundo, a lo mejor con temas y más espiritualidad. Y lo leí y decía, joder, sí, que me hace sentido todo esto, ¿no? Y ahí empecé como a abrir un poco mi conciencia y a cambiar un poco. Entonces también se me hacía un poquito... Fui como adentrándome en eso, que era lo que a mí me llamaba. Y cada vez me costaba un poquito más el tenis también. Sí, como que tenía... Como que me iban tirando para otro lado así. Tenías dos midas, una que ahí te costaba poder expresarte y otra que, claro, es lo que dices tú. O sea, tu gente de alrededor que lleva mucho tiempo viéndote intentar conseguir el objetivo de subir más de nivel, subir... Pues claro, piensa en qué es lo mejor para ti. Pero claro, es un poco la sociedad. O sea, buscar como resultados tal cual. Y sin embargo, no nos damos cuenta que igual lo más importante es conectar con uno mismo. Claro. Y buscar por esos momentos de felicidad. Claro, claro, el objetivo es el ser el mejor, el número uno. Ganar dinero, ¿no? Y eso en el tenis y en la sociedad. Al final, para ser exitoso, tú tienes que conseguir eso. Si no, no te comes nada, un pimiento. Entonces, claro, eso crea presión y crea ansiedad, ¿no? Porque si no consigues eso, ¿cuántas personas lo consiguen? Pero es que el trabajo ahí muchas veces no está... Tengo que hacer es ir buscando estímulos externos para conseguir esos objetivos o tener ese sentimiento de que lo consigues, ¿no? Claro, claro. Pero yo, a mi parecer, en estos últimos años, la sociedad como que va disociando cada vez más de lo que es la mente y el cuerpo. Y viven como sin sentirse ellos mismos, sin poder realmente saber lo que están sintiendo o entenderlo. Y eso pues crea también más problemas a la larga. Claro, es muy complicado porque cuando nacemos ya desde pequeños, nos educan en un sistema que no tienen conciencia de eso. Entonces, tú vas aprendiendo con lo que tienes y lo que te van diciendo y vas creando esa personalidad o esa estructura que... Para moldarte a la sociedad. Para moldarte a la sociedad. Entonces, claro, cuando uno empieza a sentir cosas que no cuadran ahí, dice, coño, me he vuelto loco a un psicólogo o al médico, le voy a clavar una pastilla porque tiene problemas y ya está. Y otra vez adentro del circo otra vez. Y es complicado. Es complicado encontrar a gente que diga, oye, pues tú no estás mal, esto que te pasa es normal. Y muchas veces el trabajo se tiene que hacer interiormente, entenderte. Y cuando tú realmente ya, digamos que puedes, te has unificado, puedes entender lo que sientes porque lo sientes y cómo lo sientes, pues de ahí ya puedes interactuar de modo mejor con el exterior y con el mundo. y ya poder conseguir los objetivos que estabas hablando antes de poder llegar a sentir en quien quieres ser y tal. Pero antes tienes que... Conocerte, conocerte, claro, y saber para dónde van tus emociones, para dónde quieres llegar la vida, qué te gusta hacer, ¿no? O sea, el camino de la vida es muy difícil. Y eso cuesta, eso cuesta mucho. Hay gente que nunca lo sabe. Y eso cuesta mucho y tienes que enfrentarte a muchos miedos, tienes que abrirte, hay que estar preparado. Dejaros de correr muchos caminos antes. Totalmente. Y nunca vas a empezar a caminar por el camino correcto. Toda la gente tiene mucho miedo de hacer algo y luego no... Sí, no sé. Entonces, un poco por lo que estábamos hablando, ¿crees que esos éxitos que has conseguido, como ganar estos torneos Challenger y tal, te han ayudado, a diferencia de lo que piensa la gente en tomar esa decisión de apartarte del tenis? Te lo comento porque, desde mi punto de vista, mis pequeños éxitos que he conseguido en la vida son los que me han ayudado a cambiar. Porque es como que me ha parecido ese vacío de decir ¿para esto es? Sí, totalmente. Totalmente ha sido así. Cuando tú imaginas el tenis... Yo creo que cada persona lo vive en diferentes ámbitos, ¿no? Pero toda la vida, desde los, no sé, ocho años o así, que empecé a jugar al tenis, viendo a los hijos y tal, queriendo ganar torteos, ganar Challenger, jugar los Grand Slam... Y uno llega ahí y gana un Challenger y va a lograr el Slam y está ahí con todos los jugadores profesionales y dices, joder, esto no era lo que yo me imaginaba, no era lo que yo esperaba, ¿no? De conseguir esto, toda la vida para esto, tío. Entonces uno se cuenta y es como un fiasco, ¿no? Como, joder, vaya tela, pero al mismo tiempo, joder, qué bien que me da cuenta, ¿no? Qué bien que con 25, 26 años me da cuenta y tengo claro lo que quiero, que no es esto. Entonces, sí, se puede ver por los dos lados. Porque también hay que estar enamorado del camino y lo tanto del resultado, porque yo, por ejemplo, como fisio he estado en varias competiciones, por ejemplo, en Javier, que hacían, incluso daban algunos puntos ATP y todo, eran algunos torneos, y ves a la gente, ves cómo entrena, ves el día a día que llevan, y es que el tenis, para mí, es muy sacrificado, porque básicamente desde que te levanta hasta que te cuesta también, ¿Pensando en tenis? Se levantan y a lo mejor se hacen por la mañana unas cuantas horas de físico, luego por la tarde no sé cuántas horas más de tenis, de técnica, eso tal, luego correr, tal, y eso es algo que se va repitiendo y la subida básicamente es en los centros deportivos en los cuales entrenan día y día. Sí, sí, es que hay muy poco descanso. Al final, un año de competiciones, descansas dos semanas al año, y es pensando todo el rato en tenis, o sea, no puedes salir con los amigos, porque si te acuestas tarde, el siguiente va a estar hecho mierda y no vas a poder entrenar bien, entonces estás saliendo, pero la mente está... No disfrutas ni la noche, no disfrutas nada. La única salida, ¿qué pasa a los tenis? Claro que nos emborrachamos, con muchos profesionales del deporte, estamos quemados, salimos, y el fin de semana, práscame, enchufo una botella para olvidarme de todo el follón que tengo, y al día siguiente, bueno, Dios dirá. Ya veremos. Pero, sí, pero es muy sacrificado. Claro, es que es una pálvula escape para, digamos, tener un poquito de quitarte de todo la cabeza y... Y toda tu energía va al tenis, al tenis, al tenis, al físico, al tenis, al tenis, y se convierte en una obsesión al final, cuando tantas horas es lo mismo. ¿Has llegado a entrenar sin ganas o de no querer ir a entrenar? Claro, claro, muchas veces, muchas veces. Yo al final ya era esto, ¿no? Que no tenía ganas los últimos años, por eso también decidí dejarlo, porque yo iba a entrenar y cada vez me costaba más ir a entrenar, cada vez me costaba más ir a los torneos. Entonces digo, pues yo no puedo seguir así, porque, obviamente, durante muchos años me ha gustado el tenis, ¿no? Yo he viajado y he disfrutado, pues, cada uno tiene sus momentos, ¿no? Y sentía ansia en los partidos, pero bueno, que es una cosa que pasa. Pero después ya sí que empecé a sentir esto, bueno, me apetecía entrenar, ya se me hacía una bola, entonces ahí es cuando decidí, pues, tomar medidas y tomar decisiones. ¿Y cuál ha sido la diferencia del día a día? Si quieres, nos puedes contar lo que era un día a día del Mario Vilella, deportista profesional, y el día a día de hoy. Sí, claro. El Mario profesional era... Se levantaba 8 de la mañana, o 7 y media, y desayunaba, concentraba ya para el entrenamiento, y a lo mejor entrenaba de 9 y media a 1, tenis y físico, y por la tarde igual. A 3 y media, a lo mejor 4 empezaba, y hacíamos un poquito menos, una horita de tenis y una horita de físico. Y después cenita, te ves una serie o algo, para descalentar un poco, y al día siguiente, como estás roto, a otra vez. Ahí está. Sí, claro, y es chiquitín, chiquitín, chiquitín. Los últimos años, sí que, sí que, hablaba con los entrenadores y decía, mira, yo necesito más tiempo, más mis cositas, me gusta estar más tranquilo, a veces en la naturaleza, o tener tiempo para lo que me apetezca, y sí que intenta hacerlo todo por la mañana. Pero cuando eres más joven, pues necesitas más carga, necesitas coger el cuerpo, coger el nivel de entrenamiento, entrenar más. Más que mentalmente, el estar en un centro, y aunque tenerte a entrenar, estás en el centro, estás con la misma gente, estás con el mismo entorno, es todo en relación. No es como un trabajo que tú terminas tus ocho horas y te vas a la casa, y es todo lo contrario, es decir, no tienes... Así es, así es. Y ahora, pues, es totalmente diferente. Este último año, pues, el tema económico, me sigo jugando equipitos y tal, y con eso me mantengo, y hago un trabajo que me sale con el tenis, que la verdad es que me gusta hacerlo, ayudar a gente, o entrenar con ellos de sparring, o eso la verdad es que me gusta, pero tengo mucha libertad en mi día a día. A veces, muchas veces me levanto y no sé ni lo que voy a hacer, que a veces tampoco es bueno. Uno puede entrar, cuando tiene nada que hacer, también es jodido, claro, la gente se piensa, hostia, ojalá pudiera, pero joder. Hay que tener alguna motivación para ir adelante. Y si intento, pues, oírme a correr al monte, hago mucho yoga, leo, me gusta también la música, toco guitarra, entonces siempre estoy como haciendo cositas. ¿Y mentalmente? Mentalmente, al principio, cuando me dejé, fue duro, fue duro, porque claro, son muchos años dedicándote a lo mismo, ¿no? Y teniendo objetivos de ser mejor, de mejorarte, de conseguir esto, de lo otro, viajando para aquí, para allá. Entonces, cuando eso termina, así de repente, y ya no tienes esas motivaciones, es como que, joder, ya la cago con mi vida, ¿no? Que lo hablo con muchos tenistas y les pasa igual, ¿no? Que tienen depresiones, tienen gordas, gordas porque termina el tenis y es, coño, me he pegado 20 años compitiendo y consiguiendo esto, buscando este objetivo y ahora no tengo nada, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Y fue duro, pero bueno, enseguida, la verdad es que tuve mucha suerte porque tenía muchas cosas que me gustaban. Entonces, enseguida pude cogerle ahí la vuelta y buscar otras motivaciones. Sí, sí, pero bueno, es totalmente normal, estás una mente entrándole siempre, toda la vida, para tenis, tenis, tenis y cambiar el chip, pues es normal que necesites de ahí hacer un cambio progresivo. Que cuando tienes así todo el día ocupado o tienes muchos trabajos o tal, que no tienes tiempo para hacer nada, siempre estás pensando en, joder, ahora haría esto, ahora haría lo otro, ahora tal, y luego tienes todo el tiempo del mundo por lo que sea, te pasa algo, no tienes trabajo y te quedas así, dices, ¿ahora qué hago? ¿no? Es como, hay contradicción de cuando lo tienes, tienes todo el tiempo del mundo, no sabes realmente qué hacer y cuando no tienes tiempo lo harías, vamos, mil cosas diferentes. Sí, yo creo que es un problema del ser humano, ¿no? Que es muy difícil estar a gusto donde estás en el presente, ¿no? Entonces, pasa con eso, pasa, no, pues estoy ahora porque estoy en Australia, ¿no? Pero es que me gustaría estar en España, cuando estás en España te gustaría estar en otro sitio y al final nunca estás donde tienes que estar y pasa mucho y es un trabajo que tenemos que hacer día a día, decir, bueno, estoy aquí, voy a disfrutar donde estoy, a ver, suficientemente, pues oye, si esto no me está aportando, pues habrá que hacer un cambio, pero esos son momentos específicos, de normal, pues hay que estar donde uno está. Claro, eso yo creo que es un poco, pues, de la manera que nos han educado en general, sin querer y posiblemente buscando lo mejor para nosotros, la mayoría, pero creo que no, creo que en la sociedad estamos cogiendo un camino mal y sobre todo yo creo que desde la educación se debería comenzar a cambiar un poco la perspectiva porque al final lo que no puede ser es que en la escuela los niños nos enseñen a, no, lo importante es sacar esas notas, tal, yo creo que tenemos que cambiar un poco ese sistema, no sé tú, ¿cómo lo ves? Hoy lo he estado hablando, han venido mis primas a comer, estaban contando de cole y tal y he empezado con mi tía y así le estaba diciendo, tío, es que no entiendo cómo sigue así el sistema, digo, ¿cómo metes a niños tan jóvenes con tanta energía en una clase cerrada a inculcarle conceptos que a lo mejor ni van a utilizar en su vida? Yo me acuerdo cuando iba al colegio, claro, me daba igual todo lo que me contaban, no quería saber nada de eso, entonces no aprovechas el tiempo, ni aprendes lo que te están enseñando ni aprendes lo que deberías aprender después para la vida y la verdad es que es un poco frustrante y es un desastre y cómo evalúan a las personas por la capacidad de recoger información y exponerla, que es una parte que está perfecta, es una cualidad muy buena. La capacidad mínima de todo lo que podemos hacer. Claro. Y más al día de hoy que es una sociedad en la cual no triunfa quien más estudios tenga o quien más másters tenga, sino quien más sepa encontrar soluciones a problemas que hay en el momento y tenga una mente, digamos, que pueda ser más intuitiva y eso de pequeño no se trabaja, pero como dices tú, nosotros es más cuadriculamos a los niños, ¿no? Y excluyes a mucha gente que es espectacular en el instituto y en estos sitios porque no se le da bien esa capacidad cuando son personas que tienen otras cualidades espectaculares y poco a poco las vas excluyendo. Tú no sirves para esto. No se valoran directamente. Las vas tirando como al foso para allá y eso a mí me parece súper malo. Que esa persona luego si tiene suerte y es fuerte de mente y sale adelante, pues al final saca de provecho todas sus buenas cosas que tiene. En cambio, si no es una persona en la cual le afecta mucho lo que le digan los demás, lo que habíamos dicho antes, que se crea el personaje que los demás le dicen que es, a lo mejor sigue toda su vida siendo eso y no llega a nada. Simplemente por una experiencia que vivió en la infancia. Totalmente, totalmente. Y eso se va quedando ahí, pues es el trauma, ¿no? Que se llama ahora el trauma y claro, y se queda ahí grabado durante toda tu vida. O haces un trabajo o ahí te lo estás comiendo todos los años. Sí, 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 sí. Eso yo lo sé mucho por experiencia porque al final yo he sido una persona que todavía he sido más estudiante y tal, pero yo tenía claro que me tenía que dedicar a algo relacionado con el deporte. Entonces, fui muy, muy constante sabiendo que me daba igual lo que dijeran de mí, que mi objetivo era continuar, 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 pero hacia el deporte. O sea, ir pasando, pero todo el proceso es difícil porque además también se ponen todos como en el mismo cajón, ¿sabes? O sea, yo al final era una persona que no me iba pues a hacer desastres por ahí ni nada. Simplemente no quería aprender, pero ya te ponen en el cajón de el que le dice el profesor tal, el que le amenaza tal, no, no, simplemente no quiero estudiar y ya te meten en clase o te castigan junto a ellos, entonces, claro, quieras o no, es difícil no coger los malos vicios de esa gente con los que ellos además te asocian simplemente porque tienes una cosa en común que es que no apoyas ese sistema, que no apoyas que se tiene que estudiar de esa manera. Y también ahora que estás hablando de eso también, sí, que gente, que a lo mejor empieza a fumar con 12 años, que empieza con los porros, que no sé qué, que no quiere ir a clase, ¿no? O sea, qué mejor época que esa para intentar darle una perspectiva diferente de la vida a personas que ya desde joven se le ven que si van por ese camino van mal, joder, vamos a incentivarlos de cierta manera, vamos a dar otras cosas, porque obviamente son personas diferentes que eso no les no les no les no les llama la atención el estudiar y esas cosas, ¿no? Y muchas veces intentando bloquearles o que eviten esas cosas nos empujamos mucho más a eso. Claro, es que nos estamos excluyendo y tirando para allá, sí, sí, sí. Sí, sí. Es un tema que no hay palabras, podríamos usar un podcast entero. Vale. Y a mí me gustaría también saber si durante tu proceso de tenis como hemos hablado siempre estabas ahí pendiente de decir ostras, pues esto dentro de poco lo dejaré tal, si ya pensabas un poco qué harías en el futuro o simplemente vivías en el presente sin pensar mucho en qué harías después de la vida de tenis. Sí, al principio tenía un poco de miedo, ¿no? Porque digo el tenis como que no se me está haciendo un poco de bola y como que no veo que no, pero si no hago un juego al tenis ¿qué hago? Entonces me preguntaba no me voy a poner en un club a tirar bola no apetece me tenía a poner a estudiar no me mola tampoco es que no me llamaba nada la atención para meterme a hacer una carrera entonces digo bueno, sigo jugando al tenis es lo que más o menos aquí estoy bien y sigo. Después sí cuando empecé ya estoy en un mundo a conectarme más a leer más a aprender cosas diferentes como que ya sí pude encontrar primero que no necesito hacer nada o sea mucho muchas veces a uno le entra miedo como necesito hacer algo necesito ser algo en la vida y yo digo pues si estoy aquí viviendo ya soy lo que necesito es vivir y ya está que más da lo que haga no necesito ni enseñar a nadie que he estudiado esto ni ser un un fenómeno en esto pues no pues no lo que necesito es vivir y bueno me fui adentrando en el mundo este más espiritual y el mundo de la psicología que me gusta mucho entonces eso como que me llamó la atención digo esto me mola y empecé lo de Colombia también lo que te he comentado antes de la comunidad espacios para gente que empieza a conectar con la naturaleza si cuéntanos si quieres un poquito de esto si pues el proyecto en Colombia con unos amigos pues si tenemos una comunidad y ahí pues hacemos talleres para que la gente vaya a conectar está empezando pues también cultivamos tengo un amigo ahí que lo organiza todo que es el que vive allí los demás pues aportamos económicamente y vamos de vez en cuando y ayudamos ahí y si es un proyecto para eso para que la gente vaya a sanar a recuperar su esencia a conectar con la naturaleza a ver que hay algo más hay algo más que se nos ha olvidado en esta sociedad y si mi vida pues va todo va todo encaminada a eso aquí en España también me gustaría montar algo así te quería preguntar ¿por qué Colombia y no España por ejemplo? bueno en Colombia porque uno de mis mejores amigos que conocí en el circuito jugaba a muy buen nivel Santiago nos hicimos muy amigo porque era también diferente no era así un loquito un rarito y hace como 4 o 5 años me he invitado a Colombia fui un par de semanas me enamoré de aquello y me dijo el proyecto a dos años después yo iba cada año iba dos o tres veces y nada me enamoré y puse dinero ahí para el terreno para la casa el proyecto lo que hiciera falta y nada y a partir de ahí pues sí estas cosas y la verdad es lo que ahora lo que me incentiva y lo que me motiva ver a personas que a lo mejor no se sienten muy bien y que están pasando por momentos duros volver a conectarse y volver a verle verle brillar los ojos tío y ver como esa llama dentro de ellos eso es como que como se ve como reviven ¿no? como reviven tío sí y es una cosa que yo he experimentado también entonces es como sé lo que se siente digo espectacular pienso que tengo la suerte de haber nacido en un pueblo pequeño yo me he criado corriendo con mis vecinos por el río bajado en las piedras entrado en cuevas y sinceramente me siento agradecido de haber crecido de este modo y veo a la gente de hoy en día los niños como se desarrollan como oficio tanto en hospitales o en mi centro veo los problemas de desarrollo que tienen los niños por pasar muchas horas en las mismas posturas no correr no andar no saltar no estimular su cuerpo para que crezca y se desarrolle como debería y me da lástima ejemplos como esos o luego gente también que nunca he hecho deporte se pone a correr y ya sea porque tiene una mala propia excepción desde el pie o sea no tiene buena constancia corporal y por eso luego empieza a lesionarse y al fin y al cabo es como que si nos amoldamos tanto este estilo de vida que hay hoy en día al fin es como que vamos atrofiando un poco un poco el cuerpo y al fin y al cabo eso hace que se atrofie también nuestra mente en algún aspecto porque yo creo que realmente para poder ser completo pues tienes que desarrollar ambas cosas mente y cuerpo si al final el ser humano para estar bien como tú dices físicamente y mentalmente necesita hacer cierta actividad pero supongo que hace años el cazar las tareas del día a día no comer y luego moverte sino moverte para poder comer para poder comer que eso es algo que más las calorías para después metértelas eso ya no se hace ahora salimos de la cama y nos sentamos en una silla pasamos de la silla a la silla del autobús a la silla del coche yo soy de mis pacientes porque tú me dices no es que yo me muevo mucho y digo te levantas te sientas y comes te sientes en el coche y te vas a la oficina te sientas y trabajas te vas a la casa te sientas y comes estás reventado desde la mañana de trabajar te tiras al sofá y digo pero tú no te has hecho nada en todo el día has hecho comer y fatigarte no cansarte físicamente fatigarte al igual que mi persona pero si yo en mi trabajo ando mucho estoy de pie no sé qué no es lo mismo hacer recorridos de 4 o 5 pasos que a lo mejor irte a andar una hora a un ritmo constante y elevado totalmente la gente ese concepto lo tiene muy confuso y yo creo que es un trabajo que deberíamos hacer hoy en día para que la gente viva con más calidad de vida al igual como por ejemplo descansarse siempre que puedan pisar con el pie sin nada en las hierbas conectar un poco porque bueno se ha demostrado científicamente que eso te carga de electrones y todo de energía y que te ayude también a animar a liberar totalmente totalmente si te iba a decir ahora este último año año y medio he estado practicando me ha llamado la atención siempre el yoga hay muchas clases de yoga y formas de ejercicio pero yo en este caso me he metido en el yoga y claro yo cuando jugaba al tenis me acuerdo estaba así fuerte pero era acero elástico era como un tronco era un tronco no me estiraba este último año empecé a hacer yoga hacer yoga y ahora juego mucho más elástico y cómo va conectado el físico con la mente y tu juego claro y ahora igual que mi físico está como expandiéndose la mente igual y antes me acuerdo que era como así con la mente así pensabas en lo propio pensabas a lo mejor en el brazo y no como transferir la energía desde el pie hasta el tronco pienso en la gente también que no hace deporte que está todo el día sentada en silla en casa y digo joder si es que tiene que ser un calvario pero hablarle a la gente de algo que no conoce no experimentado es muy difícil es muy difícil y hacer que lo comprendan aún más pero bueno la información pues ahí está y cada cual pues llega cuando le toca a veces no se llega o para todos pues sí claro esto también lo podríamos llevar un poco al aspecto de hasta qué momento es saludable ser un deportista profesional porque por lo que estamos viendo a nivel físico llevado al extremo la cantidad de entrenamiento es muy grande y claro a nivel mental pues tener todo el día enfocado un mismo objetivo pues sí el ejemplo de Rafa Nadal no lleva una lesión que la lleva arrastrando no sé cuánto tiempo ya sí sí sano no es de esa manera sano no es al final el cuerpo le lleva una exigencia súper fuerte y mentalmente lo que tú dices estás enfocado pero no estás en un enfoque como dices a lo mejor de meditación decimos enfoque pero no es el enfoque de meditación de dejar la mente en calma y en armonía es un enfoque de pensamientos y los pensamientos no son los más bonitos más densos y son densos entonces pues la verdad es que muy sano es que yo creo que en un futuro a través de la educación se puede llegar a un deporte mucho más sano por supuesto pero ahora mismo la verdad es que para mí es un desastre a mí es un desastre porque la manera en que se afronta en que te dicen que tiene que ser ya es muy complicado que tú que tú te lo tomes de esa manera más armoniosa y más tranquila es muy complicado eso también nos culpa mucho del espectador porque queremos ver partidos de tenis lo más asombroso posible carreras de ciclismo que vayan a las medias más altas claro que tú van súper rápido queremos siempre ver el deporte al extremo y eso también al final y nos gusta ver el sufrimiento en los demás nos gusta ver al tío que la lía nos gusta ver al Kirchhoff del tenis nos gusta ver al otro que se cabrea con los árbitros al que está en la bici ahí como pegándose codazos claro la gente quiere ver eso espectáculo y yo lo que siento que ¿cómo se cambia eso? pues cambiándose uno mismo porque cuando uno empieza a cambiarse a sí mismo a lo mejor esas cosas ya no le apetece verlas tantos en vez de ver una pelea y acercarse ahí va a apartar o se va a ayudarse eso es ahí está y entonces ¿tú crees que un deportista profesional del más alto nivel como tú has conocido al propio Djokovic por ejemplo en el tenis ¿crees que ese tipo de gente o ahora mismo el carácter puede ser feliz plenamente? pues siempre es complicado saber eso porque al final uno lo único que sabe o cree que sabe es su propia experiencia que no tenemos tampoco ni idea pero sí yo creo que ellos son jugadores también diferentes Djokovic Alcaraz son mucho más tranquilos pero aún así yo creo que claro que sufren yo creo que sí que sufren y aparte están en ese foco mediático yo creo que tiene que ser muy difícil también si están ahí yo siento que es por algo yo siento que la vida pone a cada persona en su lugar entonces si están ahí es porque realmente ellos están preparados para para como se llama pues sí sostener esa energía pero sí que yo creo que es complicado hablando de Alcaraz nos podías contar porque hemos visto tuviste una anécdota curiosa con él si no me equivoco fue en Australia durante la época del COVID ah sí sí pues porque fuimos a Australia a jugar y nos tocó que eran los encerrados en el hotel ¿no? fue eso sí algo así me he leído sí bueno yo entrenaba con él en la academia de Ferrero estuve entrenando dos años cuando él tenía creo de 16-17 hemos jugado un par de veces también un par de challenges torneos y Australia pues bueno él iba con Juan Carlos y yo como era la academia pues sí que iba con él me juntaba y pasamos la cual y que se hizo en en Doha por el tema del COVID y bueno para Australia estaba súper hermético fue el mismo torneo hasta que Jokovic dijo que no quería hacer las pruebas creo que no se las quería hacer o dijo que ya se las había hecho o algo así que se las había hecho y no se las había hecho claro todo el mundo sabía que no o algo así o algo así ah no creo que era la vacuna no se las quería poner o algo así eso es y lo echaron del torneo eso era la vacuna sí 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 ahí por ejemplo ahí veo yo a una persona que antepone sus principios al dinero a la gente o a la presión social dice mira yo no creo en esto no me la pongo y si no hace falta venir me da igual claro para mí pues es de respetar que una persona haga eso porque había gente que le preguntaba y no tienes miedo de haber perdido la oportunidad de haber ganado o tal o sea que dice es interesante porque Djokovic con lo competitivo que es que ya lo vemos que haya decidido hacer eso pues para mí es espectacular mostrar a la gente también que hay otro lado de otra parte de todo eso y si en el caso de Alcaraz nos metieron íbamos en el mismo avión sí íbamos en el mismo avión de Doha a Melbourne que el torneo puso varios aviones así para los jugadores y los árbitros y resulta que habíamos no sé cuántas personas en el avión hicieron pruebas al llegar y uno dio positivo entonces claro cuarentena todo el avión y nos metieron en el hotel quince días sin salir del hotel él estaba en otro hotel con su entrenador y yo me quedé en otro pero sí quince días estuvimos en la habitación sin salir me acuerdo que podía abrir nada cinco centímetros la ventana podías salir de la habitación en sí nada nada te traían la comida cuando el COVID estaba en el punto más alto el qué cuando el COVID estaba pegando más fuerte o sea no había pasado ni un año no había pasado ni un año y Australia estaba así súper herméticos y nos tuvimos que quedar en la habitación y lo máximo tal eso de trocito de ventana salía la ventana el suelo era monqueta la verdad es que fue duro fue duro al final perdí también como el ciclo de dormir me despertaba no sé me acostaba siete de la mañana me levantaba sí un desastre cambio de hora y además encerrado fue interesante vale y ahí qué sensaciones tenía y cuál era tu día porque claro encerrado sin poder hacer nada yo creo que ahora me lo hubiera tomado en ese momento no sé me ponía serie así cualquier cosa no sé leía ya una guitarrita esta de viaje pero estaba a partir del quinto día ya no me apetecía hacer nada no sé la verdad es que fue duro sí 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 pero bueno el comité ha sido duro para todos creo ha sido el momento me quedé me quedé por el dinero obviamente porque creo que eran 60.000 euros que nos daban si no yo le decía digo estoy quedando por el dinero pues si no yo creo que todo el mundo se queda por eso obviamente pero sí 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 ahora te lo hubieras tomado otra manera para meditar tal cual claro ahí claro intentar escapar y ya está ahí claro intentar escapar tantos días vale entonces hemos hablado un poco de todo qué relación entonces tienes ahora con el dinero hoy en día pues con el dinero al principio al principio como que tenía un poco de cabreo con el dinero como hostia vaya mierda este sistema pero uno también se va dando cuenta de que de que el dinero está bien es el sistema que hay ahora y hay que aceptarlo también pues es lo que hay y que si uno se resiste a ello como que lo vas apartando también de tu vida depende de la idea que tú tengas del dinero claro entonces yo siento cuando uno se se ofusca y se tensa en este caso con el dinero el dinero tampoco no fluye y no llega entonces ahora intento tomármelo diferente si me sale claro si me sale el trabajito si intento que me paguen bien de estar valorado y lo hago encantado también y cuando el dinero viene pues con una sonrisa también claro y que vaya fluyendo sobre todo es un trabajo que me cuesta porque vengo también de una familia pues que es de una clase media trabajadora y nunca ha sobrado el dinero entonces para mí también es complicado ¿no? como esa fluidez de dinero pero bueno tengo una excelente maestra de mi compañera que le encanta que el dinero fluya y me enseña mucho me enseña mucho entonces ella para un lado yo para otro y ahí vamos equilibrando todo el mundo suma algo sí pero siento si cuando el dinero va fluyendo uno lo va atrayendo y lo puedo ver en ciertas personas que es increíble como les va fluyendo y otras que se retienen y están ahí estancados y el dinero no va para ningún lado y sí y sí que lo siento hay que pensar en dinero como algo que te da capacidad de hacer cosas o de dir experiencias o llevar a la realidad del negocio o algo así no como algo que hay que acumular y ahora pues más o menos vivo bien este último año y medio tenía un poquito de dinero cuando dejé el tenis que me he dejado guardadito un poquito y lo demás pues voy a ir gastando y generando pero nada viviendo la vida mucho intento invertirlo en mi bienestar la verdad intento invertirlo en eso bueno y en el proyecto que nos han dicho que al final yo creo que es algo también muy interesante es un poco lo que ha dicho él es manera de apostar pues por un futuro y apostar por ciertos proyectos donde crees que van a ser interesantes para el mundo sí la verdad que eso para mí es súper importante y nunca he tenido dudas siempre cuando surgió el proyecto este puse el dinero que tenía lo puse allí incluso aquí no tengo tengo un coche de hace 30 años que me costó 4000 euros y no tengo casa ni nada tengo la suerte de vivir en casa con mi pareja en su casa pero si lo otro cuando me vino yo sabía que que la energía esa que hacía esa energía del dinero era para eso y no me arrepiento no creo que me arrepienta nunca sabe pero yo creo que no súper bien sí ¿y tienes pensado seguir viviendo aquí en España o te quieres ir a ir a Colombia ya que estás desarrollando el proyecto allí? pues sí si quiero ver estos últimos años con mi pareja también de irnos a vivir a Colombia o incluso a otra parte del mundo pero la verdad es que nos gustaría hacer un proyectito aquí aquí en España y yo creo que en Colombia viviría mucho más tranquilo es un sitio mucho más tranquilo conectado con la naturaleza la naturaleza es mucho más salvaje pero siento que aquí hace mucha falta el traer esa cultura de Sudamérica también de la conexión con la naturaleza de volver a encontrarse ¿no? de como tú decías de cantarle a la madre tierra que gente que escuche este audio dirá estos están totalmente locos pues sí ¿sabes? son cosas que en esta sociedad se han escuchado muchas veces pero que siento que hace falta ¿no? porque nos podrías explicar con esos tipos de retiros realmente en qué consisten o qué tipo de actividades se hacen sí no quiero sí como no quiero hacer retiros específicos después irán derivando pero para mí es todo como volver a a meterte a un río en invierno o sea volver a a pasearte descalzo por la montaña no sé irte cuatro días ahí a acampar por el monte y a y a conversar con unas cuantas personas y hablar de de tu vida hablar de quién eres hablar de la existencia no sé de lo que te apetezca ser libre conectar a un nivel más profundo claro claro que muchas veces no podemos no podemos aquí en esta sociedad o no nos soltamos o nuestro círculo no nos lo permite o cualquier cosa ¿no? sí pero dice algún compañero o un amigo de hacer algún plan así un poco distinto o algo y a lo mejor termina en raro como dices claro yo el viernes me quiero ir al bar y no me quiero ir a la montaña eso es eso es entonces pues gente que que necesite eso que tenga que tenga esa oportunidad y ese espacio de probar cosas diferentes ya sea con la meditación con el yoga también estoy muy interesado en las plantas medicinales que ahora está muy de moda ¿no? el tema de de la ayahuasca o de los hongos o del San Pedro o hay muchas cosas así en San Pedro ¿en San Pedro no lo conozco yo? sí es un cactus ahí de Sudamérica pero si se come se... sí es un cactus así largo se hace bastante alto y quitan las espinas y lo cocinan y después se crea como una especie de pasta y eso se bebe también he visto que hay como una especie de sustante que se agregan a algunas ranas puede ser y que la secan y luego hace el sapo el cambo el cambo que te hacen como unas heriditas así pequeñas en la piel y te lo pones un veneno que lo que hace pues ahora la gente sea mucho más experta pues es es el veneno ¿no? que te entra al cuerpo y es como que te depura ¿no? el sistema y después del sapo también está el bufo que no se fuma pero sí también tiene son unos viajes un viaje bien potente que alguna vez pues sí la verdad es que sí me interesan todas esas cosas ¿Ese es lo que pasó el tema este de Nacho Vidal? Eso es ¿Eso fue un bufo o un bufo? Sí, creo que fue un bufo pero no se me ha enterado Bueno, lo que se dice Bueno, sí entonces con eso ese teatro también me gusta mucho y pues siento que tiene mucho potencial también que está claro que hay muchas opinión y no es para todas las personas pero hay personas que van buscando experiencias así y yo creo que son si saben manejarlo bien y puedes dar una experiencia segura pues creo que son muy positivas Yo respecto a la ayahuasca que he visto bastantes vídeos y que la gente que lo ha probado y habla sobre ello dice que ha sido un punto de interacción en su vida que es un año después y a mí me sorprende porque yo no lo he experimentado pero que una sustancia realmente te cambie tanto en un plazo de tiempo tan corto me sorprende porque no es algo que digas no, mientras estoy y con el efecto pienso de un modo y luego no, no es gente que realmente dice que desde que se lo tomó su vida ha cambiado trácticamente la forma de ver las cosas de cómo se las toman y sí, sí yo creo que gente que tiene así o todos tenemos problemas ¿no? nuestros problemas o pequeñas decisiones que no somos capaces de tomar o bloqueos que tenemos sí que esta medicina muchas veces no siempre porque no es una yo siento que no es una panacea no es que te lo tomes y bueno es liberado pero sí que te muestra de una manera bastante fuerte y y te hace a lo mejor pasar esas barreras que durante muchos años no has podido ¿no? y está claro que después el trabajo lo tienes que hacer tú lo que hace la planta es pues te muestra y ves ahí pues cosas que no habías visto antes o una percepción del mundo diferente pero después está claro que tienes que volver al mundo en el que estás y trabajar y trabajar aquí claro está porque tú crees que a lo mejor lo que realmente te hace es que puedas llegar a un nivel más profundo de tu propia conciencia y poder ver aquellas cosas que a lo mejor hacen que te sientas de ese modo pero que no sepas que te sientes de ese modo por esas cosas claro te muestra aquellos problemas que a lo mejor tienes tapados en tu subconsciente totalmente así sí, sí, sí te hace conectar con yo siento que el universo es una conciencia gigantesca y todos estamos conectados las plantas los humanos y todo pues te hace tener experiencias de esa profundidad que a lo mejor se te cae la personalidad que te habías hecho y realmente ves realmente o no lo que hay porque muchas veces la gente dice son alucinaciones para mí es una realidad como esta misma que la que estamos aquí nosotros entonces sí, siento que son experiencias súper profundas y que mucha gente pues le ayuda para bien que hay también la gente que dice no, vayan malos viajes y tal también hay es cierto pero bueno pero siento que que la mayoría de veces pues son es por la predisposición de la gente con la que afronta a lo mejor tomar ese tipo de sustancias puede ser claro también hay que llevar cuidado hay mucha gente que lo toma sin precaución normalmente que tenga una limpia antes hay que comer sano no tomar sustancias como café a lo mejor no tener sexo los días de antes eso también sí son pues lo que se trata es de llegar a la experiencia con buena energía no estar cansado con una conciencia limpia como si fueras a hacer pues al final es un trabajo que vas a hacer en tu interior entonces pues sí hay gente pues también que no hace esas cosas o les cuesta más y van acelerados y pues no tienen una experiencia tan positiva ¿Habes visto en el mundo profesional del tenis alguien que utilice sustancias para relajarse? sí hay gente pues lo hacen más escondida pero hay gente que fuma marihuana así temas ya tan profundos como ayahuasca y eso pues habrá alguien pero yo conozco así no mucho por ejemplo marihuana sí que es algo que para relajarse o estar más sí sí que hay no sé los entrevistas más profesionales creo que es más difícil porque tienen el anti-doping pero tienen el seguimiento sí tienen el seguimiento entonces es más difícil ahora creo que se puede dar un poquito en marihuana pero entonces es más complicado pero los jugadores más para atrás que a lo mejor no hacen control y nada así que porque luego sustancias como CBD sí que eso es que muchísimos profesionales lo utilizan pero ya aparte para relajarte tú porque tiene un carácter desinflamatorio general claro que les ayuda mucho después de entrenamientos tan duros tan intensos día tras día pues a bajar la inflamación de bajo grado pero general sistémica del cuerpo bajar un poco de articulaciones y tal sí esto como salió no lleva tantos años yo no lo he visto tanto en el tenis pero estoy seguro de que lo utiliza un jugador estoy seguro de que lo utiliza también el tenis como es un deporte así más más como chapar antigua se puede decir es como que todas estas cosas te desconden un poco sí o van entrando más despacito es como que todo va en el molde a lo mejor en el básquet o en el fútbol es más común pero ahí va como todo más más despacito pero entonces en tu caso no tenía seguimiento controles antidoping cómo está dentro del mundo del tenis el tema del doping sí o sea yo tenía pero no era creo que cuando te metes top 100 en una aplicación eso a mí me parece una barbaridad que tienes que poner cada día donde duermes en el ciclismo es igual eso es lo que te he dicho y si te van a buscar y no sabes dónde dices que están te ponen a falta y si tienes 3 o 4 creo que te multan pues es una locura 365 días al año decir dónde estás en cada momento me parece una locura yo como no llegué a estar tan tan arriba pues no a lo mejor en algún torneo en algún torneo vas al torneo y cuando terminas el partido te esperan y están ahí para hacerte el test entonces a veces que te toca 3 semanas a seguir a lo mejor en un año no te hacen sí a mí pues yo sustancias pues si hago una ceremonia esta los últimos años que juego al tenis he hecho pero bueno no sé si eso da y marihuana pues nunca fuma mucho de vez en cuando alguna vez sí que casualidad que he fumado la semana de antes y justo me ha tocado el doping y iba un poco cagado pero como sufría mucho jugando al tenis yo pensaba digo a ver si me pillan y ya me lo dejo digo una excusa ya para pero no he sido no he sido mucho de fumar ha sido no no man sí me ha parecido muy curioso porque claro estamos hablando con una persona que ha competido gran slam me parece curioso que no tuvieras ese control que sí que tenía el que era el 99 el mundo porque claro es como que te podías dopar todo lo que quises fuera de competición y ya está me parece la verdad es que no sé dónde está el corte no sé cuándo dicen oye tú entras en el sistema este o cuándo no pues sé que hay jugadores que a lo mejor no han estado tardía pero también está en el sistema ese no sé cómo no sé cómo lo hace en el corte ese de cómo funciona sí sí muy muy curioso porque como ha dicho él en el ciclismo es que es brutal o sea también el ciclismo yo creo que es mucho más físico se nota mucho más el tren al final se nota mucho pero también tienes que pegarle a la truta es por ejemplo como la fórmula a lo mejor las drogas o si utilizan algo es más para conseguir más foco estar más concentrado eso es es el objetivo de cada sustancia o de cada deporte lo que sea más beneficioso pero yo por ejemplo compitiendo en cadete junior en junior ya nos hacían pruebas en ciertas competiciones claro a dos por ejemplo si quedas quinto décimo o treinta pero a los tres primeros a lo mejor si te hacía claro pues si te estás topando y quedas treinta pues te va a goa mal a goa mal pero alguno habrá sí seguro siempre hay gente que no está muy bien pero al final el ciclismo tiene esa fama pero yo creo que en otros deportes es como que se ve de otra manera por ejemplo en el básquet es increíble en la NBA está claro que van casi todos topados porque no hacen controles y es más van a limpiar y esas personas no pasan control y es como esta vez y sin embargo un ciclista va positivo o un teneste va positivo y es guau esos son los terroristas de estos tal el ciclismo ahora no tanto hace unos años que estaba súper perseguido yo me acuerdo que cada año era noticia tras noticia de gente que pillaban y tal yo creo que lo han cortado un poco porque también para no castigar tanto todo un deporte para la imagen que da pero fin y al cabo si a día de hoy no se pillan tanto yo creo que las sustancias que se están utilizando no se pueden detectar y dentro de X años se podrán y estarán en otras sustancias en otras eso alguna vez lo hemos hablado los dos y al final mi opinión es que es muy clara es como en el mundo de la informática los hackers siempre hay o sea siempre puedes ver esto que no se hace en televisión de manera pirata pues esto es lo mismo siempre habrá había periodos que serán más fácil y otros más difícil pero siempre en el tenis a mí siempre sale alguno por ahí que esto lo otro pero sí es normal al final lo bueno es lo que dices tú que en el tenis pues por mucho que alguien se dope al final no es solo eso sí que te dan plus pero hay más hay más factores que jugar ahí vale perfecto entonces tú con estas experiencias que has tenido cómo dirías que te han afectado crees que ha sido un puntito han sido clave cómo las valorarías las experiencias que has tenido con esta medicina sí han sido clave han sido clave yo creo o sea sí sí porque me han hecho me han hecho entender por qué yo era de esa manera ¿no? me han hecho entender por qué yo actuaba así o por qué pensaba esas cosas yo he tenido situaciones yo creo que entraba en situaciones de alterar de conciencia en la pista a través de la respiración y eso había momentos que yo estaba en la pista y me estaba preguntando de la asistencia de la vida tío y digo hostia ¿sabes? y me ponía ahí y veía las cámaras de las apuestas en la pista y yo jugando digo esto pero vaya circo es esto y yo estoy participando en esto cámaras de apuestas ¿cómo? sí como en el tenis como en el fútbol hay apuestas hay una cámara que te está grabando el partido y la gente está apostando pero no te sale la gente que va apostando ni nada pero claro yo pensaba coño yo aquí jugando un deporte por gusto digo estoy sufriendo me estoy enfrentando a otro ahí ah vamos después hay gente aquí que está apostando después de una película un juego todo gente beneficiándose de eso y yo aquí soy el que está ahí jugando en el ciclo romano entonces me venían pues todos esos pensamientos me venían en la pista y yo cosa claro no podía imaginar que me volvía loco en la pista claro y a través de estas experiencias de la planta de miseria ya puedo entender un poco más porque yo sentía todo eso y fueron un cambio en mi vida de integración de integración decir a lo mejor no estoy no estoy tan loco ¿sabes? esto que siento no está tan fuera de la realidad llegas a entender el porqué el porqué claro y tuve experiencias fuertes empecé sí lo primero que tomé fue en Colombia siempre en un siempre lo he hecho en un ambiente así como cerradito con el fuego o sea todo muy bien estructurado pues una experiencia fuerte hay que llevar mucho cuidado ¿cuánto suele durar el proceso? pues depende mucho pero o sea con los hongos y eso pues a lo mejor 6-7 horas desde que te sube baja y se te pasa a veces más depende de la cantidad que tomes yo utilizo esporádicamente no me gusta abusar de esas cosas y siempre intento que sea con un fin para conectarse o con algún tema así más conectarse que desconectarse hay mucha gente que utiliza un sustancia más que nada para desconectarse del mundo claro me hace mucha gracia porque hay mucha gente que lo juzga también estas cosas no pues eso no sé qué no sé cuánto y después se van por ahí y se meten de todo de fiesta y joder o cuánta gente hay que se mete todo de fiesta o el alcohol el alcohol que la sociedad no deja de ser una droga está súper bien visto y la gente se lo toma y está bien pero si te tomas eso no es que el hippie este o este que está zumbado a lo mejor hostia como puede ser hay muchos matices que la gente no claro pero al final bueno yo tampoco no se preocupa por eso al final está perdiendo el tiempo entonces a mí me ha ayudado mucho y para personas que lo sienten y que desean tener esa experiencia pues siento que pueden ser muy positivas siempre obviamente con un cuidado y con quien lo haces y todo al final un poco para que lo entienda la gente este tipo de plantas lo que hacen es profundizar en el interior de una persona a diferencia de las drogas que se utilizan normalmente como es el alcohol como es por ejemplo la cocaína que son drogas que lo que hacen es al contrario es te sacan hacia afuera entonces eso es lo que normalmente lo diferencia ahora bien tenemos que entender que como medicina que es a cada persona le afecta de una manera es lo mismo que no le afecta a todos igual de bien un ibuprofeno o tal antibiótico como que estas plantas no les puede venir bien a todo el mundo ni es la salvación para nada simplemente es una herramienta que en muchos casos puede ayudar en este proceso totalmente totalmente y yo creo que hace mucho también la intención que tú le pongas porque cuando yo hago esas cosas pues mi intención es de ir adentro a descubrirme a conectarme más a sanar los problemas que tengo en cambio te puedes tomar la misma sustancia irte de fiesta y hacerlo en otro contexto totalmente diferente igual que el alcohol yo puedo tomarme yo puedo beber alcohol y hacerlo ante un fuego o tal con los colegas y conectar de una manera diferente aunque el alcohol ya tiene ese concepto diferente de todos estos años que lleva tratándose de esa manera y que científicamente te saca te saca de ti te saca de ti todas estas cosas como tú dices se utilizan para lo otro para evadirte para evadirte y no buscar soluciones lo que hace es estar poniendo más cosas si acabas con herramientas las utilizas bien o mal ya depende de ti eso es eso es entonces sí con eso y durante esos esos procesos de tomar medicina y tal ¿alguna vez te se ha aparecido por la cabeza como algún entrenador que has tenido hace mucho tiempo y tal? porque pienso que en vuestros casos que desde muy pequeños como que estáis enfocados hacia un objetivo que desde bien jóvenes igual de los 13 14 15 años sois muy escoltantes y tal creo que esas personas como que son muy determinantes algunos entiendo que os aportarán cosas muy interesantes y otras no tanto entonces quería que me contases un poco sobre sí claro en algunas experiencias de esas reviven mucho tu vida ¿no? y es como que no sé cómo explicarte pues son como cuando sales de eso se quedan como sueños pero a veces muy vívidos entonces sí que como a veces aparecen etapas de tu vida como súper fuerte te acuerdas de personas que a lo mejor te has olvidado y pum aparecen ahí de entrenadores o de personas que has compartido vida yo estuve casi 10 años en una academia con mucha gente claro que que me han venido pero siempre la esto que he sacado el sentimiento de lo que he sacado es como de de perdonar ¿no? de si me he sentido alguna vez como que me han atacado o que eso que me han dicho lo lleva conmigo mucho tiempo y me ha hecho daño con estas cosas siempre siempre ha sido de sanación como el perdón ¿no? y al final yo creo que lo bueno de eso que tú sepas traducirlo a eso a perdonar a que la gente dentro de ello no tiene mala intención que hacen lo que pueden con lo que tienen hay un libro muy interesante que es el libro de los cuatro acuerdos que por ejemplo uno de ellos es no te tomes personal nada de lo que te puede decir una persona porque esa persona al fin y al cabo está reflejando todas aquellas experiencias que ha vivido y solo está reflejando lo que has dicho tú lo que te puede dar en ese momento y en vez de pues eso rebotar o bloquearte frente a eso tienes que entender esa persona por qué y más que enfadarte pues perdonarla e intentar ayudarla a decir a ver realmente ¿qué te pasa? ¿qué te ayude? ¿por qué reaccionas así ante esta situación? sí, así es y también me he dado cuenta de que esas situaciones también me han ayudado la persona que soy yo he tenido experiencias también de que he visto mi vida y como que entiendes todos los procesos que has tenido como que todo tiene un sentido para llegar a un sitio y sí a mí me ha dado mucha paz y mucha calma sí, un estado muy bonito de comunión no se puede decir con tu ser y con el mundo que te rodea sí, que al final eso es lo más importante y creo que debería ser el principal objetivo un poco de todos en la vida buscar ese éxito momentáneo en el deporte en la empresa tal sí últimamente lo estoy sintiendo mucho y lo hablo con con Pepe que a veces me dice un entrenador que me ha ayudado mucho psicológicamente y espiritualmente es como primero pues tiene que ser uno mismo y después ya lo demás pero si uno no está bien consigo mismo dentro no tiene nada que ofrecer no puedo ver claro entonces mucha gente lo hace como egoísmo se ve ¿no? pero no joder yo estoy bien y cuando yo estoy bien donde más si no no voy a aportar cosas buenas ¿sabes? eso es como yo lo siento algo que nos interesa mucho es saber qué piensas tú que tiene de importante el sexo en el rendimiento deportivo porque es algo que está muy cuestionado unos están muy a favor otros que se perjudica la testosterona ¿qué piensas tú si por ejemplo tuvieras que el día siguiente tener un partido súper importante de Grand Slam ¿crees que es interesante el día antes el sexo? ¿no? es muy interesante porque los últimos dos o tres años pensaba mucho sobre ello con mi amigo con Santi lo hablamos mucho ¿no? porque pues leímos a ti te gusta el tantra ¿no? y todo eso y obviamente cuando uno ya cula estás tirando una energía ¿no? no sé qué lleva el semen pero es energía obviamente y el cuerpo se conecta la kundalini se conecta los chakras todo ¿no? pues es una de las sensaciones más fuertes del ser humano una conexión ¿no? entonces obviamente si eso lo haces antes de un partido vas a estar más relajado vas a tener menos energía ¿es bueno o malo? pues depende de cómo quiera llegar el partido hay jugadores que les interesa llegar más relajado porque tienen mucha esa energía y no le benefician otros que necesitan esa energía entonces yo creo que mucho de como ya esto es un tema muy sensitivo de cada persona es como encontrar tu balance yo sí que me acuerdo que los últimos años a modo de no sé de investigación se puede decir ¿no? pues sí lo iba experimentando hostia cuando estás en los torneos y me venía o tenía relaciones a lo mejor al día siguiente perdía y hablaba con mi amigo hostia creo que ha sido por esto son cosas tan sutiles que no puedes saberlo pero que tiene que tiene como un efecto yo lo tengo totalmente totalmente claro claro que sí claro que sí no sé a un juego le ha afectado a otra más de una manera y a uno de otra para mí me costaba mucho controlar la energía entonces no sé si era bueno o malo ¿sabes? porque es complicado encontrar ese balance yo siento que soy una persona muy sensible y me costaba encontrar el balance entre la super activación y el ir super relajado ¿no? entonces ahí pero sí que siento que tiene una conexión ahí totalmente sí 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 claro claro y por ejemplo si lo extrapolamos a otro deporte como por ejemplo sea el trail running que bueno aprovecho para contar cómo sucedió o surgió este podcast que fue a raíz de que yo estaba mirando las clasificaciones de una prueba de ultra trail que eran pues más de 60 kilómetros por la pantalla que yo llevaba a varios deportistas y vi Mario Pilella y soy un seguidor del tenis desde hace muchas años y dije Mario Pilella a mí me sugera muchísimo que sea un tenista y digo es que será seguro y dije voy a preguntárselo y mira entré en el Instagram y dije voy a seguirlo y voy a preguntarle y le preguntó y le dijo sí y digo ¡buah! qué grande y dije llevo un año retirado o sea y me dijo no es la primera vez que hago esto lo máximo que he hecho 30 kilómetros o sea brutal y entonces cuando dije esta persona es candidata número uno para hacer el podcast sí sí después de me acuerdo que hace como cuatro o cinco años Sergio Gutiérrez el Guti el Guti jugaba tenis también a veces me decía más normalmente para la montaña yo me iba a correr y me encantaba me encanta a mí me va a correr me enseñaba para aquí y para allá he empezado a competir y hace unos cuantos años dejó el tenis y después de este año y medio después de dejar el tenis me puse a correr carreras de 20 30 kilómetros por ahí por por Málaga que hay muy buen nivel y y tío me empecé a enganchar y me mola mucho y lo bueno es que me lo puedo tomar supongo que también sea como el tenis cuando te metes ahí dentro también la competitividad y todo eso pero un poco menos sí es muy natural es diferente porque estás en la montaña estás es diferente creo que claro es de los deportes más sanos claro sí entonces la posibilidad de tomarme un deporte de sentir la la adrenalina de competir pero totalmente de una manera diferente joder flipando entonces me encanta y me dijo Guti me dijo estuvimos hablando hoy Mario hay una carrera de 65 y yo quería hacer una larga pero normalmente tienes que apuntarte no sé cuántos meses más antes y siempre voy un poco al límite ahí y vi que me podía apuntar todavía y digo ah me voy a Botamargués y para allá estuve entrenando un poquito porque tampoco entreno mucho intento que sea que hacerlo porque me apetece ir a correr a la montaña obviamente entre ese mesecito para poder terminarla y nada y disfruté mucho 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 muy curioso y para tener ahí como una colaboración me encanta porque cuando tengo estos viajes interiores con la medicina me recuerda mucho las carreras no tiene nada que ver pero hay una conexión ahí cuando estás en los momentos de sufrimiento que la mente te está hablando y como en en un clip los puedes los puedes superar y puedes romper ese muro y pasar de estar reventado al kilómetro 32 a terminar la carrera como claro super bien porque yo creo que es como más estable no es como el tenis que al final es como que vas teniendo más picos como otros claro claro pero también tienes ahí tienes tus bajones ahí que te cuestan muchas cosas claro en parte en la montaña igual pues sí la verdad es que es súper bonito súper bonito bueno pues nada o sea la verdad que súper encantado de poder haber charlado contigo todo un placer igualmente un placer también poder compartir muchísimas gracias nada simplemente si te saqué alguna cosita en el tintero o si piensas que algún deportista que conozcas creas que sería interesante hacerle una charla como ti estaríamos encantados de escucharte sí yo creo que me puede venir algún deportista ahora os lo diré después que sea sorpresa no y nada nada que decir la verdad es que muy contento de poder de poder expresarme lo que llevo dentro sin tabús creo que es información que va a ayudar a mucha gente claro claro y la gente pues a quien lo pueda ver y a las personas que le ayude pues súper súper encantado que puedan sacar información y ver pues lo que hay también detrás de una persona que ha sido deportista de alto nivel y sí eso es y que hay otras maneras también de vivir la vida eso es perfecto muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!